está un soldado muerto en frente a la economía donde estaba el cabo lepo lo yo me reuní con el cabo lepo allí andamos como 15 18 cabo lepo tenía como otros 12 allí en la economía había un borde así de piedras y enfrente ya para salir y estaba un soldado muerto así en esquina y estaba el pobre donde lo repartía en el rancho como era la economía en el pueblo ahí estaba de pobres repartía rancho todas las posiciones es pobre nunca conocí un power power era una tipo un carro usted ha visto power unos camiones del ejército y tenía unos grandes faroles hacía enfrente verdes ese era un power pero en el cuartel todo el que miraba que era un jugo le decían el power y me dice el tanto bruno era medio avancemos y estaba en la trinchera así el megáfono y decía el imputado de estrellas y hueputa que tengas un avance pero no estaba en la trinchera estaba dentro de la casa ese es el power en ese lo repartían rancho desapareciendo ya no ha vuelto a ver después de esto se les miraron a la jaiva hasta la jaiva desaparecieron los jeeps pero era pues sí y mire me dijo el sargento bruno fíjate que ahí está de ser por piedra medio solo los tres estábamos tres estaba el sargento yo y otro y otro soldado cámara y le decíamos de soldado ahí murió también y murió y mire mira me dijo avancemos en línea medio sabe el error que hicimos nosotros y los despacito en frente estaba el cerco de piedra un cerco de piedra arriba nada nos costaba pegar la guinda y pegarlos al padrón y tirarle granada lo que nosotros lo vamos a seguir viendo el cerco de piedra vamos caminando los tres los tres los tres y enfrente cuando venimos a empezar el verbo de fusiles y los agarras así de ese por el camarero hicieron pedazo al sargento bermúdez un puestazo aquí le pegaron a mí me desgajaron este dedo y yo andaba dos fusiles andaba el m79 y andaba yo porque lo he hecho más más rápido la historia pero yo a mí me es un cabrón en que deseaban matar y le había hecho mierda mire yo tiré así el fusil yo andaba que atraje le meten tener tiré mi fusil así y yo le hacía así de cada vez que yo le hacía así caía en la pala así me hicieron mudar pellejo de todas las caras y de las manos porque las balas caían en las piedras como era la esquina pero todo esto me dejaron negrito negrito donde me caían las esquinas y ni una me cayó en los ojos y sólo me dejaron esta mano aquí me pasó el talegas solo el dedo y yo andaba un relojito city de aquel tiempo doradito y me metí debajo el power el sargento bruno se logró meter a la esquina de la economía pero ya al cuesteado en la pierna se metió que ya no le agarró el hueso no le cruzó el músculo y mire me meto yo así debajo de la agarre fusil va y me mete bajo el power y es un nerviosismo que me agarró así ve hecho leña y dije yo me quité el reloj y lo puse así va este hijo de me van a matar pero no le voy a dejar el reloj no le puedo dar mi reloj y así sin nada de mentira agarro una piedra que estaba ahí y a quebrar iba el reloj y cuando veo así comienzo a ver a mi mamá a mi papá a toda mi familia y yo no si estoy de puta no me van a matar me lo vuelvo a poner viejo y me fui a meter por el otro lado a la economía usted lo quedamos ahí todo ya ahí estamos a ratito se toma la agarran al capitán lo agarraron y lo agarraron vivo agarraron todos y habían como 15 muertos de los de nosotros hay una base o también al bien que haya edad los bailecillos unos de apoyo a ratito se quedó aquello silencio una sirena a una sirena de los guerrilleros a ratito viene el fuga y el club comienza a marchar con él otra vez del pueblo se acabó toda la papaya en el pueblo y se fue y se quedó como a las doce y como las dos desde que todo todo aquello silencio usted ha oído mencionar el bus de la muerte sabe cuál es el bus de la muerte es un gran viento a su lado y le hacía a recoger todas las almas que están muertas y lo vi de como tres veces las cosas se llama el bus de la muerte y nosotros en medio según ellos ya lo habían acabado pero también yo sabía que nosotros no lo íbamos a rendir y que varios de ellos iban a morir el avión se acabó todas las papayas se arreglarían a mi capitán calvo al faro con un día tangan aquí lo traían vendado y decía y nosotros por la regadura así de las puertas estamos viviendo cabalito mirábamos ya está la economía así donde me balearon y a la par de la casa lo habíamos escondido entiendes no traían con detaga y con un megáforo y decía soldado soldado ya pasó todo ríndanse ya pasó todo decía el capitán calvo al faro el portero 81 que estaba allí en la economía aquello le por el cabo le por lo habían metido así mire en el servicio lo habían metido en el servicio ya que el capitán le hablaba usted si el capitán soldado soldado ya pasó todo ríndanse con el de tagán en el el cuello y eso no lo motivaba usted a levantar el fusil y darse prometido no gusta si agarraron un soldado vivo y lo mataron le dieron muerte de piñata lo colgaron de las patas ahí en el parque y le pusieron el megáfono y los decían soldados y no se rinden así lo vamos a matar y lo mataron a puro leñado a jugar barte el chinito le decíamos te crees que le vamos a rendir mejor lo moríamos era mejor más morirlo pero entregaron a todos los heridos entregaron a todos los prisioneros entregaron al capítulo vaya el capitán esa vez agarraron al capitán de sin que era agarraron al capitán de nuevo edén y agarraron al capitán de de estén al 5 vivo a los tres comandantes pero fue ya en el 83 en septiembre del 83 me duele el corazón por rato bueno en la noche en la noche le habían llegado visita a los cadetes y habían llevado los carritos del cadete de los cadetes y comienzan a darle vuelta se montaban los cerotes cagados en risa y comenzaban a darle vuelta a todo el pueblo en el carrito vacilando el triunfo que habían hecho ahí y nosotros adentro echándolos las aguas ya imaginaba y cuando se le acababa la gasolina le ponían una mina blue agarraban el lot agarraron un joven de destruir todos los tres carritos después tiene el castigo de de casa imagínense eso ya fue como las tres de la tarde en ese mismo día y viene que comenzaron a captar las casas y nosotros lo fuimos a la a las puertas y va ya me había puesto una una venda de amigas torniquete y aquí me había puesto un bolado así y llega a la puerta a la historia ese putero hombre muerto ese era pero dios es tan lindo y maravilloso y mire el milagro que lo hizo el hijo abrió mi sargento bruno así con un día tagán y yo con el fusil así cerca abre el hijo porque lo habíamos metido habíamos cerrado por lado de afuera ya me entiendo para que vieran que no y lo habíamos tirado por un palo de jocote y miren unas botas así andaba como tipo así andaba se paró y le hizo y esas ocasiones y esas ocasiones ahí ya estábamos de ya detectado ayer y ahora le voy a explicar el milagro y mire el quito el alambre y donde abre el puto el puto andaba una buena verde porque no tenemos buena verde son sonar cuando los dieron uniforme nuevito andábamos buenas verdes cuando quitaron la cachucha y todo eso y uno se le vinieron los colores ya imagina pues si está cocinado allí y dice el hijo dice yo soy buena verde don sonate dijo yo era la tercera compañía ese más se lo habían llevado de su chito y andaba con la guerrilla sí son cosas increíbles pero ciertos eso es lo que les quiero explicar que dios es tan grande y maravilloso que si nosotros le jalamos los detectamos y eso yo de puta se vieron rebuscado como matarlo y allá pero ya habíamos como 45 cabrón allí en esa gran casona la zona donde adobe grande y ahí andábamos las nanas también pues si no las que le hacían las comidas estaban con el cabo lepo el motorista del del power también se tenían rango de tenían sueldo de cabo y lo ascendieron a su sargento y lo ascendieron a sargentón al hijo fuerte sí y mire ferro oligo puta y le dijo que es usted 2 aquí vio el baboso ese y reis reis de aquí no hay nadie cerró la puerta otra vez igual se fue al aclarón mire ahí le agradezco a los helicópteros punta ratito 4 al encontro por todo el pueblo no le disparaban ya el pueblo tomado y en la gradilla que le decíamos de ratito un fútbol rondeando ya no disparaban de repente nosotros vamos pasando mire que si ese helicóptero cabrón no no los protege ahí lo que hemos quedado pasos ellos habían dejado emboscadas por la salidera y bien vimos los cabrones que estaban en el borde y nosotros pasamos llevamos un herido que le habíamos puesto torniquete y le habíamos puesto una culata y un fusil de de bordón y vamos pasando una quebrada como como describe en la vaguada y donde volcamos a ver ver vos fusiles así en el filo del borde y no caminaba no bien a éste cree que no iba a caminar y que él quería salvarse y mire vemos el montón de fusiles y el 4 se puso de piquete y bien lo vio el encontro que nosotros íbamos en la vaguada sin posición de escondite ya en la clarón en el amanecer y luego de puta lo que ríos olvidamos para arriba para ríos viendo y nosotros pasando por abajo en la emboscada al zona de muerte había pasado y mire la nana la nana las pusimos desde civil nosotros pusimos varios camisas de civil que andamos en la mochila y todo porque siempre andamos ropa civil y comenzamos a salir del llave y estaba un caballo así de un caballete aquí había un garitón o sea una una posta de guerrilleros y en el otro otras puestas y nosotros íbamos en una vereda pelona y los decían y nosotros les hacíamos y las nanas nos ayudaron porque eran mujeres y eran y eran como se llamó y los fusiles nosotros andamos equipado todo nosotros nada con el nuevo tipo guerrilleros como infiltrado si yo pensaba como yo ya habían tomado el pueblo y los cabrones contentos que ya lo habíamos no entiendes entre ellos pensaban que nosotros estábamos desmovilizando para otro lado que es nosotros huyendo veníamos mire lo topamos al cerro donde estaba el megáfono que de la música se acuerda que se pusieron la música y encontramos un guerrillero y yo de pendejo hay el lepo y ese sargento van de antena el sargento bruno detrás a la par mía porque él iba baleado de la pata y yo iba a jodido de la mano yo de pendejo me adelanto y oigo que están hablando adelante en el ratito que yo salgo a la vereda y en el cerro y arriba el cerro va en una vereda así un guerrillero como chalateco chelé alto y ya lo tenían topado a que espera el bajo el bajo pensó que era éramos guerrilleros cuando si yo cuando vine a ver le pegaron una patada para arrebatar el cílico meses comienzan a lucharse los dos y como el pago se era cholo el motorista era solo también y lo bien agarró por todo el lado y yo ahí ahí va como peleándose así lo caro y el bajo porque le vio al detalle con ganas de destazarlo y el cabrón le había agarrado así el detalle y no dejaba que se lo metiera y el otro no luchaba y él gusta luchando por la vida ya imagina que ya lo agarré usted cree que no me buscaría y yo lo veo que no lo puede y le pegó una gran pata de ahí lo doblaron lo desgollar para que lo desgollaron lo comienzan a perseguir vio a los comienzan a disparar de todos lados del lado de atrás y mire topábamos al río sabe que el río que el río los topamos algo es parán algo fruta lo topamos el que va a dar a sanmiguel mire son manes ahí los agregamos el 20 agarraron por un lado y 20 agarramos por otro lado y mire ya oscureciendo ya en el atardecer ya casi apagándose la del día se separaron porque lo comenzaron a perseguir ya 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 no andábamos mando ya no andábamos nada ahí usted quería salvarse